Buenos días, abrígate con la mañana y desayúnate con paz Barnízate con esperanza y suelta la risa, de corazón la camisa De paciencia el pantalón, los zapatos de guerrero y pa' la calle, pa' la pista Con un carruaje optimista y los lentes de bondad Unos guantes tolerantes y pa' la calle, pa' la pista Que esta vida se pinta de poesía, levanta la cara, vamos y buenos días Me saludo a mi mamita, me como una arepita, me pongo una ropita y salgo a la calle, me llama De pan es muy temprano para estar de mal humor, deja el tormento y el resentimiento Mira que la vida es corta y el tiempo pues ya no pasa lento La familia, el trabajo, los negocios, los toques, empezando con buen pie y no perder el enfoque Saliendo pa' la pista como todo un campeón, pateando la calle duro como Lion Tu felicidad depende de ti, nada más, si la busca yo, sé que algún día la encontrarás Solo intenta, entra tu miedo que enfrenta, la pase contigo mi amigo que eso también cuenta Buenos días foto Quhta En Med